Música 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 Muy buenas tetes y lindas señoritas, soy BenGuy Bienvenidos a mi canal, estoy aquí de nuevo en Sub Cero En modo dominación, con AlexGamer72 Y desde el servidor turco Así que Y yo, pasar por el kebab Pisao, una salchipapapaca Nos trataran como Dioses, no? Si, si, aquí Tráeme un kebab Madre mía Es la versión turca de Willyrex Madre mía Joder ¿Capturamos algo? Espera, el compañero va por A Yo voy a B Pues capturo A, que el compañero se esta apalancando y luego me empoco a cazar Mi compañero soy yo Ah, se ha pirado el otro Osea, somos dos contra uno Hostiaa Este no sabe donde se ha metido, no? Oye, no se Una vez que va, ya tu sabes Nos hacemos un pece contra uno del clan Venga Voy a C Voy a C Con que cubramos bien Si Porque no se donde esta el pavo eh Esta en B Ah no, espérate Soy yo, soy yo Estoy capturando, capturado Me subo al azote a ver donde cojones No, por si acaso Lol, yo le he echado a uno Han echado a uno por la atención Pensaba que era ese Yo estoy en C capturado, espérate Estarán yendo o a C o a A Están ahí, ya le he visto a uno Donde? Yendo hacia Yendo hacia Pa! Ahí, first blood Eso es, hacia donde es eh? Hacia Eh, por B Por un lateral hacia A Estaba yendo hacia el pavo Vamos pa Voy a A por si acaso Tu B a C B lo tenemos capturado Je Yo voy a ver si están aquí o no La mía es que están ahí apalancados eh Tienen miedo, no saben a donde ir Si el otro ha hecho esta Ah, no, no, no tiene miedo Está preparándonos el kebab Ah, hostia Es verdad Jajaja Pues aquí no están Osea, estamos dominando en plan Nivel cochino eh Ah, 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 ah Vaya, me ha matado uno Vaya, me ha matado uno Está campeando en C En C, en C, en C Está yendo a C, está yendo a C Está yendo a C, está yendo a C Corre, 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 corre Corre Y yo Que tienes que preparar un kebab, hombre Si corro muy despacio no es mi culpa Estoy gordo, vale LoL Acabo de comer una salchipapa LoL LoL ¿Y no eran las balas? Ahora A tercera la vencida Y eso que ha sido para reírte su cadáver No, es que Pensaba que no estaba muerto todavía LoL Era para enterrarlo Si, el otro Me cuentan que Que se le estaba quemando el kebab, eh Si, tío Yo creo que está matando al ternero Y a los pollos Porque madre mía Pero cerdo no, eh No, no, no Cerdo no Una chuletita Ni jamón Buah, un pata negra ¿Te imaginas un kebab de pata negra? Buah Estaría todo rico Madre mía Estaría de... Pegao Madre mía ¿Donde están? No lo sé Ve a C Yo voy a A Por si acaso Si, si Joder, no Alfa, está en Alfa, está en Alfa ¿Vas? ¿Estás llegando? Si, llego ¿Llegas? Llegas, llegas Nooooo He llegado Justo He llegado justo Y el tío se ha pirado Y el tío se ha pirado No, sigue ¿Donde? Tengo agente aquí Manos, si eres tú Ah, vale He llegado He llegado justo, tío He oído una expresión He oído una expresión He oído una expresión por ahí Creo que viene A por C A por C o A por B Vamos a C Si Ay, ya no da tiempo Vamos LOL 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 Joder, que salvada tío En el último segundo Si Aunque va pa' celebrarlo Ay LOL A eso Subcero 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 Que aún no se echarán Y repiten O sea ¿Quién repetir? Vale, vale Vale, vale Venga, a fin de la grada A fin de la grada Ven, ven, ven Por dónde, por dónde Por aquí Por aquí Tío, has quedado primero ¿Pero por qué? Porque sí Por mi cara bonita Así No